Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían Aquí tienes tu corona, rey. Toma tu manto, rey. Toma tu cetro, rey de los gusanos. ¡Sálvate, rey! ¡Sálvate, rey! ¡Sálvate, rey! ¡Sálvate, rey! ¡Ahora! ¡Sálvate, rey! ¡Venga, sálvate! ¡Dejadlo ya! Pilato salió otra vez afuera. Y entonces les dijo Mirad, os lo toca afuera para que sepáis que no encuentro ninguna culpa. Aquí lo tenéis. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Llevarlo! ¡Venga, lo usado! ¡Venga, lo usado identificado porque yo no encuentro culpa en ello! Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir por declararse hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entrando otra vez en el praetorio, dijo a Jesús pero Jesús no le dio respuesta Pilato le dijo ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que yo todavía para soltarte y todavía para crucificarte? No tendría ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto por eso los que me han pegado a mí son un pacado mayor desde entonces Pilato trataba de soltarlo pero los sumos sacerdotes gritaban Si sueltas a ese, no eres amigo del César o el que se decana rey está en contra del César Pilato entonces al oír estas palabras sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal en el sitio que llaman el enlosado en hebreo Bátbata era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía y dijo Pilato a los judíos Aquí tenéis a vuestro rey ¡A vuestro rey voy a crucificar! No tenemos más rey que al César Entonces se lo entregó para que lo crucificara No tenemos más rey que al César No tenemos más rey que al César